Hablemos de tu diagnóstico. Nunca se trató de Sebastián, ¿no? ¿A qué te refieres? Yo pensaba que si le decía adiós a él, esta sensación de no poder respirar se iría, pero no. Eso ha estado ahí desde antes de él. Siento que todo el mundo avanza y espera que siga, pero yo no sé cómo. Solo sé seguir a los demás. Pasé de ser el niño que quería que su papá lo quiera a el chico que tenía que cuidar a su mamá a ser el novio perfecto. El que escucha. El que siempre está ahí. El que puede cambiar. El que te abraza y te dice que todo va a estar bien. Porque en ningún momento ninguno de ellos se acercó a mí y me preguntó si estaba bien y esperó una respuesta. Nunca se trató de Sebastián. Y ahora sigo sintiendo que no puedo respirar. Siento que me ahogo, siento que no puedo ordenar mis ideas, siento que todo se junta, siento que todo se me junta y me paralizo y luego no quiero comer y luego tengo mucha hambre y luego no puedo verme al espejo, no puedo ver ni una sombra mía porque me da vergüenza. Me doy vergüenza, porque no soy feliz conmigo mismo, porque no me siento, porque no me siento bonito, porque no me siento completo y yo sé que soy el único que puede darse amor, pero no sé cómo, no sé cómo abrazarme y decirme que todo va a estar bien, porque la verdad es que nunca he estado bien. Yo nunca he estado bien, nunca he estado bien, nunca he estado bien y ya me cansé, ya me cansé de sentirme así, ya me cansé. Norman, entiendo lo que estás pasando. Lo sé, Norman, mírame. Lo que tienes se llama depresión y yo necesito que sepas que no estás solo, que estás aquí porque quieres ayudarte y podemos ayudarte. Has vivido una vida en la que te has puesto por debajo de todo el mundo, manteniendo la respiración, aguantando. Y ahora, Norman, a partir de ahora, puedes empezar a respirar. Todo va a estar bien. Solo tienes que darte una oportunidad. Aquí está. No le puedes decir que no a misas a un cusqueña. Come. Lo voy a intentar. Alberto Norman Martín Silvestre. Ya, ya, ya. ¿Qué tal te fue en la terapia? Mejor. Hoy hablamos sobre las cosas poco comunes que me ponen mal, o la razón por la que paso de comer un montón a no comer nada. Pero también hablamos de las cosas poco comunes que me hacen bien. ¿Cómo qué? Bueno, es poco común que mi prima me visite y eso me hace bien. Ay, te amo, Ronzoku. Pero ¿sabes qué cosa no es común? ¿Qué? Verte así. ¿Así cómo? Estás usando la chompa de Sebastián. Tienes puesto su buzo y estás tomando de su taza. ¿Y cómo sabes qué es su taza? A ti no te gusta Pokémon. Amo Pokémon. ¿Trico es un Pokémon o un Digimon? ¿Qué es Digimon? Exacto. Tal vez tengas razón. Pero, no sé, estas últimas dos semanas he estado mejor. Ya, ya, ya puedo comer tranquilo, ya no lo veo penar por el departamento. Yo ya estoy bien. Entonces es momento de que nos purguemos de Sebastián. Alba, mi amor, necesito que vayas a ayudar a Miguel a desarmarlo de la mesa, por favor. ¿Estás relegando de nuevo? ¿Qué, yo, qué? No, estoy trabajando. Yo también. Mira, las donaciones que te trajo. Ay, qué lindo eres, mi amor. Miguel, llévate esto, por favor, y repártelo a todo el mundo. Uy, se ven buenísimos, ¿ah? Hola, yo soy Miguel. Hola, ¿tú eres? Yo soy... No es. No es de tu incumbencia. Así que anda, por favor, ayuda ya. Y te dejo a cargo de todo porque tenemos que hacer unas cositas. Ya, regreses. ¿Quién era ese papucho? Creo que es el saliente de escándalo. Pero ya sabes lo reservada que es. Dudo que nos cuente. Alba, tenemos un problema. Lo que ustedes están haciendo no está bien. Dios no lo permite. Señora, le quiero pedir amablemente que se retire. Los ceros. Todo lo que están haciendo está escrito en la Biblia y dice que es una abominación. Cabre, formación. Vamos. Eso. Vamos, mis chicas. E, 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 e. Bye. Bebé, creo que hemos llegado muy temprano. ¿Estás seguro que quieres estar aquí? No, pero yo sé que él va a venir. Bueno, pero igual sabes que podemos irnos cuando quieras. Gracias. Damas y caballeros, bienvenidos a Eteronamente Feliz. Démosle la bienvenida a Felipe Cipriano. Ahí está Nico. Hola y bienvenidos. El señor y yo estamos muy agradecidos de tener caras nuevas. Bienvenido, joven Nicolás. Esto es un ejercicio que solo nos va a permitir conocernos mejor. Acérquense uno por uno, por favor. Es muy sencillo. Por favor, prende el fosco. Ahora apaga. Excelente, Liliana, excelente. Hay esperanza para ti. Siguiente. ¡Ey, no! No, no, oye. No, los hombres no hacemos eso. Nosotros hacemos esto. Y si te preguntas por qué, nuestro lema es... ¡Los hombres no sobran! ¡Somos homosexuales, sí! ¡Sí! Bebé. Esto es Pikachu. Listo. Todo lo que queda de Sebastián está en esta caja. Dónalo. Aún falta algo. Esto es ridículo, Nina. No, animal. La caja que está debajo de tu cama. No sé de qué estás hablando. No te hagas el cojudo, Norman. Esa caja. No, 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 no. Norman, no lo abrí aún, pero esa caja huele por todos lados a Sebastián. A ver, Nina, sí, yo te agradezco que quieras ayudarme, pero primita no tiene nada de malo querer tener recuerdos bonitos y mi relación estuvo llena de esos momentos. Norman, está bien estar molesto. Así ustedes dos hayan terminado por mutuo acuerdo. No quiere decir que no tengas derecho a reclamar algunas cosas y a aceptar que Sebastián se equivocó. Bueno, yo también me equivoqué en muchas cosas. Y es momento de dejar ir todo. Pilar, ¿qué haces? Contemplo el arte. Esta pieza me parece sublime. Contrasta perfectamente entre lo que el artista quiere expresar en relación a sus sentimientos con la violencia en la ciudad. Es maravilloso. ¿Todo bien con ella? ¿Quién ha podido hacer todo esto? Supuse que esto no sería suficiente para pedirles que se retiren de nuestro distrito. ¿Fuiste tú, momia? La Biblia dice que solo existe una forma de amar a Dios. Esto que ustedes están haciendo no está bien. Tienen que irse ya. No, mi cielo. Atendemos los permisos y los trámites. La única ley que importa es la del señor. ¿Sabe qué, señora? Vamos a proceder a llamar a la policía. Ah, perfecto. Llámela para que vean del lado de quién está. Ah, miren. No quería llegar a esto. Pero si ustedes no se van por su propia cuenta, nosotros los ayudaremos para que se vayan. Compañeros, vamos a sacarlos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No tienen lo que están haciendo. Alba, algo tenemos que hacer. Tiene que dar alguna forma. Por favor, levanta la moneda. No, Liliana. No, no. Las damas no recogen las cosas así. Yo sé que es difícil, pero deben poner de su parte. Esto tiene cura. Se los prometo. Pero voy a tener que tomar otro tipo de medidas con usted. Oye, Felipe. Yo no voy a permitir que le siga desarrollando la vida a las demás personas. ¿Y tú quién eres? Soy una persona que pasó tres años de su vida en un lugar como este, donde me enseñaban a odiarme todos los días. Pues, entonces hicieron un buen trabajo. Ay, ya cállate, que nadie quiere escucharte. Eso no es Willacks. Yo sé que ustedes tienen miedo. Y que el mundo le teme a lo diferente. Pero no han hecho nada malo. El mundo es el que tiene que cambiar, no ustedes. Y Dios es amor. Dios nos ama tal y como somos. Que nadie les diga otra cosa. Y si necesitan un espacio donde creer en lo que deseen, o donde ser celebrados por lo que son, las cabres del Señor siempre estarán para ustedes. ¿Qué dicen? ¿Vienen con nosotros? Hay rainbow cupcakes para todos. Esto nos entristece mucho al Señor y a mí. Nico, ¿no vienes con nosotros? Pero nos alegra ver que hay alguien que todavía quiere cambiar. Oye, hombre con B, chica y sin H. Tú no lo entiendes. Mi mamá se enteró y ya no me habla. Antes se reía conmigo, pero ahora ya no me habla. ¿Tú no sabes qué se siente que lo último que te diga tu mamá es que estás enfermo? Y lo estás. Pero con el poder de Dios podemos curarte. ¡Ya cállate! Nico, yo también he atravesado por esto. Te aseguro que el día más feliz de mi vida fue cuando salí de este lugar y pude volver a casa. Pero yo no tengo dónde ir, Joe. No tengo familia. Solo tengo a mi mamá. Yo tampoco tenía dónde ir. Solo tenía a mi abuelo. El mejor abuelo del mundo. Te prometo que la familia es esa que uno escoge. Que te acepta tal y como eres. Y si tu mamá te ama tanto como me has dicho que te ama, estoy seguro que va a volver a ti. Dale su proceso. Pero no te castigues. No has hecho nada malo. ¿Qué dices? Tengo miedo. Yo también tengo miedo. Pasar por esto probablemente uno nunca lo olvide. Pero... Tengamos miedo juntos. Atravesarlo juntos será más fácil. ¿Sí? Qué pena, Nicolás. Tenía esperanzas para que... Ya, déjalos tranquilos. ¿No te cansas de meterte en la vida de los demás? Me meto porque lo que hacen está mal. Y no van a vivir felices mientras vivan en pecado. Ellos y la gente como tú que siga apoyando este tipo de... desviaciones. Mira, Phillip. Yo que tú voy cerrando todas mis redes sociales. Porque he estado transmitiendo todo lo que ha sucedido. ¿Sí? Saluda. Y parece que ha molestado a las personas correctas. Porque se ha filtrado una fotito tuya y se está volviendo viral. Vestido de verdugo. De la fiesta sábado, de los jueves. Así que yo que tú, no sé, voy corriendo un poquito. Anda, corre, corre, corre. ¿Aló? ¿Qué? Ya. Sí, sí, sí. Ahí vamos. Chibolín, lo necesitamos. Vamos. Ya, vamos. Es una mala idea esto de no hacer nada. Agila, Pilar. Alba sabe lo que hace. Sí, yo sé que es frustrante. Pero lo mejor es tener registro de todo lo que están haciendo para así poder presentar una denuncia. Si empezamos algún altercado físico, ellos van a poder usar eso en nuestra contra. Ya, ¿y por qué nos llamamos a la policía mejor? Ayer la policía intervino a dos hombres solamente porque se estaban besando. Entonces estamos solas. ¿Solteras? Tal vez, mi amor, pero solas jamás, cariño, jamás. ¿Y ustedes quiénes son? Pues al parecer tu peor pesadilla. Así que me vas arreglando todo esto antes de que sea el peor día de tu vida. Miren, nosotros solo estamos tratando de proteger a nuestros niños de estar expuestos a la vida de pecado que ustedes tienen. ¿Cuidar? ¿Enseñándoles qué? ¿Que lo que nosotros hacemos besarnos está mal? Pero claro, cuando un cura toca a un niño, no dicen nada. Eso está bien. Eso es en tu mundo, donde el aborto es pecado, pero obligan a una niña a ser madre. Pero cuando yo vengo, te digo esto, yo soy la mala. Pero cuando ustedes vienen, nos golpean, nos insultan y nos matan, nadie dice nada. Ustedes y este mundo se pueden ir bien lejitos. Dios los ama. Dios los va a perdonar. Pero tienen que arrepentirse. Tienen que acercarse a Él. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. ¿Alguien dijo escándalo? Dios no te va a perdonar si vives así. No, mi amor. Ya te escuchamos lo suficiente. Y ahora tú nos vas a escuchar a nosotres. ¿Sí? Porque probablemente nosotros sigamos acá cuando tú te hayas ido. ¿Sabes por qué? Porque Dios, bueno, nuestro Dios es amor. Y el amor no tiene género. Porque yo estoy haciendo algo que tú probablemente nunca vas a hacer. Vivir. Vivo cada minuto como si fuera el último. Porque para mi gente, probablemente lo sea. Estamos acostumbrados a sobrevivir. Porque al final de la línea, gente como tú se va a extinguir. Y nosotros seguiremos. ¿Sabes por qué? Es verdad cuando dices que Dios no me va a perdonar. Porque sí. Dios no tiene nada que perdonarme. Él me ama tal cual y como soy. Porque Dios ama el escándalo. Y nos ama a todos nosotros. Y es por ese amor que no voy a volver a agachar la cabeza nunca más. Pobres almas. Todos ustedes se pueden curar. Señora, si no se va, puede terminar en la comisaría, ¿sabe? ¿Y dónde está la policía? Ah, sí. Amor. Aquí está. Amor. 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 Hay cosas que solo salen gritando. Y a veces las gritamos en sitios que las encierran y nos ahogan cuando tratamos de volver a ellas. Para eso está el mar. El mar se lo lleva todo, Norman. Lo que sientes. Lo que piensas. Sácalo. Sácalo y te prometo que el mar se lo va a llevar. Ya, pero... Ya. Carajo, tengo frío. Por favor, de una vez. Vamos, tú puedes. Aquí estoy contigo. Ya, pero ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Grito a la nada? No sé. Imagínate que estás hablando con Sebastián. Solo que esta vez le dices todo lo que tenías guardado. Ok. Sé que te dije que iba a estar bien. Pero mentí. Todo este tiempo he... Todo este tiempo he tenido miedo. Porque la cosa es, Sebas, que construí mi vida alrededor tuyo y... Ya no estás. Y aunque sé que te fuiste para buscar tu paz... ¿Cómo es que yo me quedé aquí? A pesar de que te dije que todo iba a estar bien, no lo está y tú tenías que saberlo, ¿no? No te puedo culpar por pensar en ti, pero eso no quita que esté molesto contigo. Ya no puedo seguir así. Ya ni siquiera recuerdo cómo era respirar. Cómo era reír de verdad. He estado tanto tiempo fingiendo estar bien que yo. Pero, ¿sabes algo? A la mierda. A la mierda contigo. A la mierda conmigo y a la mierda con el mundo. Y, Sebas, se acabó. De verdad se acabó. Yo también... Yo también quiero mi paz. Nunca se irá. Sigue curándote de las estrellas que te vieron crecer. Sigue curando el alma que pronto estarás sin poder. Recogí tus semillas. Sigue curando el alma que pronto estarás sin poder. Mientras olvido el amor cuando no me miras y sigo queriendo coger. ¿Cómo se puede hacer para extrañar a quién? Nunca más pudo estar aquí. ¿Cuánto será que te volveré a escuchar? Hola. Hola. No sabía que ibas a venir. Tranquilo. Juro que solo vine a ayudar. Está bien. Gracias.